Hermanos Puertas, si Dios está en todo lugar, ¿por qué se necesita un templo? Dios está en todo lugar, pero Él tiene su casa de oración, donde se reúnen los santos para alabar a Dios, para orar, para edificarse oyendo la explicación de la palabra del Creador. El templo es una bendición, porque es como la casa de familia, trabajan en la calle, pero se reúnen para comer juntos, para mirarse la cara, para dialogar. Eso es el templo, es la casa del Señor. Jesucristo dice en su palabra, mi casa, casa de oración será llamada. Es necesario que nosotros veamos el templo como un lugar de paz, el lugar donde nos edificamos, donde estamos compartiendo la alegría y el gozo de la esperanza de estar un día en la presencia del Señor.